Ya de entrada, una vez no, vamos con María Corina Machado, que ya está lista, la estoy viendo aquí en pantalla. María Corina Machado, Coordinadora Nacional de Vente Venezuela. María Corina, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias una vez más por aceptar mi invitación. Bienvenida siempre. Muchísimas gracias, Fernando, es un placer. Una amplia expectativa esta noche que vamos a hablar tú y yo, muchísima gente está al pendiente de esta entrevista. María Corina, la última vez que hablamos te decía yo precisamente de las cosas que podrían venir, de lo que podría intentar el régimen en tu contra. Y pues ya no nos extraña el movimiento, pero sí te pone en una complicada posición, inhabilitada, 15 años. En la primaria no tienes ningún problema, pero para registrarte como candidata ya en la presidencial, pues ahí sí, sería muy difícil. Tú dices, hasta el final es hasta el final. ¿Cuál es ese final al que te refieres, María Corina? Obviamente el final es desplazar esta tiranía que ha destruido el país. Construir las bases de una nación próspera, libre, segura y el regreso de nuestros hijos a la casa. Ese es el final. Ahora bien, bien, Fernando, la desesperación no es buena consejera. Y el régimen, yo considero que ha cometido un gravísimo error que se le ha convertido en un boomerang. Y han hecho que las primarias ya no solo sea una contienda entre distintas posturas y visiones de las fuerzas opositoras del país. Ellos han convertido la primaria en un reto directo al régimen, a la tiranía, y yo diría en el primer paso para la derrota del sistema. De modo que esto lo que le ha dado es un enorme auge, le ha metido fuelle, como decimos en criollo, a las primarias, y ha puesto nuevamente los ojos del mundo sobre Venezuela y la oportunidad real de derrotar un régimen que está débil y aterrado. No tengas dudas. ¿Sabes que yo coincido contigo? Lo decía en el editorial. Coincido contigo. Esta acción le mete mucho más gasolina al electorado que va a apoyar en lo que es la primaria opositora. Estoy completamente de acuerdo contigo. Me parece que estás en lo correcto. Ahora, María Corina, cuando yo reviso lo que la Contraloría trae ahí, por lo cual está inhabilitándote, hay unos temitas ahí de dinero que me preocupan. ¿Por qué me preocupan? No puedo evitar, no puedo dejar de hacer el paralelismo con lo que se hizo en Nicaragua por parte del régimen Ortega Murillo. No puedo dejar de pensarlo. No puedo dejar de pensar en la posibilidad de que con la fuerza que trae María Corina, que la traes toda, lo hemos visto en movilización impresionante, puedan pensar en meter presa a María Corina Machado. Pero, ¿tú has pensado en ese escenario? Bueno, Fernando, todos en Venezuela estamos expuestos a esos riesgos, pero ya va. A mí me han acusado de magnicidio. O sea, que esto que me están acusando ahorita de robo de un avión, unas cosas absurdas, son, digamos, delitos menores ante lo que me han acusado esta gente a mí. Ahora, el punto aquí es no lo que ellos están dispuestos a hacer, Fernando, y esto es otra lógica. El punto es lo que nosotros estamos decididos a hacer. Y yo creo que todo esto que se ha generado en estos meses, porque recuerda lo que era Venezuela de principios de año, se veía un país triste, desmoralizado, mucha gente decía que estábamos rendidos, entregados, y lo que se ha despertado es una fuerza verdaderamente enorme, contagiosa. Es decir, esto ha sacudido al país y también ha hecho que la comunidad internacional entienda que esto es en serio. Entonces, claro que pueden cometer todo tipo de exabruptos, pero la realidad es que se está construyendo una fuerza que hace este momento inédito. Y mira, yo tengo más de 20 años luchando contra ese sistema, y lo que yo estoy viendo, Venezuela no lo había visto nunca antes. Las bases de control social del régimen con la bolsa de comida, con la bombona de gas, con los que reparten, tú sabes, extorsionar a la gente, eso se le ha diluido. La gente me dice a mí, ¿qué más me van a quitar si me han quitado mis hijos? Entonces, lo que se ha creado es una fuerza muy poderosa y una conexión y una lucha casi de orden espiritual. La gente asume que esta es una lucha del bien contra el mal y esto no tiene precedente. Y la fuerza, además, está plasmando también en las redes de represión, en las bases de las Fuerzas Armadas y de los policías que también se le comienzan a revertir al sistema. Esto es muy, muy poderoso, muy profundo, Fernando. Estoy de vuelta con María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela. Y le decía yo a María Corina, el escenario es muy factible, si se llega a ese día. María Corina gana la primaria de la oposición, María Corina va, le niegan el registro. ¿Qué es lo primero que hay que hacer o qué es lo primero que María Corina hace cuando llega ese día y se enfrenta a ese escenario? Bueno, Fernando, tú me conoces y la gente me conoce. Aquí después de más de 20 años nadie se chupa el dedo de lo que estos criminales están dispuestos a hacer. Pero nosotros ya no somos los mismos. Nosotros también hemos crecido y aprendido mucho sobre cómo se enfrenta un sistema de esta naturaleza. Y la sociedad venezolana está clarísima que el 2024 puede ser la última oportunidad para muchísimos venezolanos que me dicen esta es la última posibilidad de conocer a mis hijos, de traer a mis nietos, de no irme del país como me piden muchos jóvenes. Entonces, aquí nadie está planteando que esto es una elección de pitos y flautas en una democracia. Sabemos muy bien a quienes estamos enfrentando y lo que está en riesgo en esta oportunidad. Y ahí es donde entra la primaria. Y lo que yo te voy a decir es lo que yo voy a hacer al día siguiente de la primaria. Porque la primaria va a ser una oportunidad de construcción de fuerza, de fuerza cívica, de fuerza ciudadana. Y a partir de ese día, con toda la legitimidad que se produzca de una sociedad participando dentro y fuera del país, ahí vamos a lograr un proceso de coordinación con una estrategia muy firme que va dirigida a la comunidad internacional para que hagan lo que tienen que hacer. A los venezolanos que estamos montando una legión como nunca antes ha existido. A las Fuerzas Armadas para que entiendan lo que la sociedad venezolana espera de ellos, que es cumplir la constitución y respetar la soberanía nacional. Y desde luego a todos los actores que tienen intereses en Venezuela que ven alineados sus posibilidades en una Venezuela que transita a la democracia. Mira, la inhabilitación es un obstáculo pequeño al lado de todos los demás que tenemos por delante para lograr elecciones competitivas. Todos lo sabemos. Un Consejo Nacional Electoral es un tentáculo de la tiranía, un registro electoral absolutamente viciado. O sea, usar el dinero, la intimidación, no permitir que los venezolanos voten afuera. ¿Tú te das cuenta la magnitud de los desafíos que tenemos? Ahora, faltan 18 meses. Y si hemos logrado todo esto en estos últimos cinco meses, prepárense para lo que vamos a hacer. Y yo digo que el mundo se prepare para la derrota de Maduro, porque eso es lo que viene. Lo vamos a derrotar. Y eso lo está haciendo con un país alineado, consciente, emocionado, como nunca antes y con una disposición a organizarnos. Te lo digo como nunca antes lo hemos hecho, movilizando hasta el último rincón y hasta el último hogar de Venezuela. Y el régimen lo sabe y por eso actúan de esta manera desesperada que se les revierte, que se les revierte. Ellos han hecho que la primaria adquiera una fuerza y un desafío que no tenía hasta hace tres días. ¿Tú ves la primaria? A ver, si me equivoco, si me equivoco me lo dices. ¿Tú ves la primaria prácticamente como el triunfo, más que el propio registro, la propia presidencial? O sea, le estás dando un valor a la primaria, siento yo, y te digo, si me equivoco me lo dices, que va mucho más allá de una primaria, que va mucho más allá que la propia elección presidencial. ¿Esto por qué, María Corina? Porque le estás apostando a que los venezolanos se movilicen dependiendo del escenario que ya estamos anticipando, que se movilicen y no permitan, tú lo decías y lo dicen muchos, ¿no? A María Corina la habilitamos los venezolanos. Tú estás apostándole a la movilización. Fíjate, hoy tenemos un grave problema de coordinación a lo interno de los distintos grupos o tendencias o visiones dentro de Venezuela y tenemos un problema de descoordinación a lo interno. La primaria, ¿qué nos permite? La primaria nos permite que la gente decida, que la gente se apropie, que la gente eleve su voz y diga, esta es la ruta y este es el liderazgo, porque va mucho más allá de un candidato, por el amor de Dios. Hoy no tenemos ni siquiera una fecha ni condiciones de elecciones presidenciales. Entonces, vamos a un proceso enormemente retador y yo coincido contigo, tremendamente peligroso. Todos aquí estamos arriesgándolo, todo, nuestra vida, hasta nuestra vida, sin duda. ¿Y qué nos permite adicionalmente la primaria? Tener una interlocución legítima y nítida a la comunidad internacional que escucha distintas posiciones en función de los intereses de distintos sectores internacionales. Entonces, yo creo que la primaria va a ser un hito catalizador de fuerza que va a hacer que el mundo entero entienda a lo que estamos dispuestos a hacer los venezolanos dentro y la cuarta parte de nuestro país que está regada por el mundo entero pero que anhela volver. Y ese es mi compromiso, hacer que los venezolanos regresen a sus casas, Fernando. Marí, pero muy difícil y perdóname, tú sabes que, no sé, a veces siento que soy pesimista para ustedes pero yo voy registrando los hechos. La comunidad internacional, con todo respeto a la comunidad internacional, no ha hecho nada para resolver situaciones como esta y lo vimos en el escenario de Nicaragua. Ahí lo vimos y la comunidad internacional habló y se mandaron comunicados y es lo mismo de siempre. Y yo insisto preguntándote a ti y a todos ¿qué piensan que va a ser la comunidad internacional diferente en el caso de Venezuela? Yo entiendo lo que tú me estás diciendo, ya vimos reacciones sorpresivas del mismo Petro, ¿no? Que está tratando de arreglar las cosas con Maduro, después de esto no creo que Maduro quiera hablar mucho más con él, pero viste a Petro, tienes a la Unión Europea, tienes al gobierno de Estados Unidos, en fin, ahí están las reacciones, son maravillosas las reacciones. Pero al final de cuentas el régimen de Ortega salió con la suya y los opositores que fueron las víctimas están fuera del país sin siquiera nacionalidad porque se las quitaron y ustedes le siguen apostando a una comunidad internacional que pueda ejercer presión sobre el régimen de Maduro cuando no pudieron arreglarlo de Nicaragua. María Corina, ¿por qué? ¿Por qué le siguen apostando a eso? Alguna vez, no sé si fuiste tú o alguien, me dijo, el tema de los venezolanos lo arreglamos los venezolanos, pero yo escucho mucho esta referencia a la comunidad internacional y honestamente no creo que vayan a hacer nada más que mandar de nueva cuenta un sinfín de comunicados y declaraciones. Pero hacia el interior ahí está el ejemplo de Nicaragua. Dime qué piensas después de la pausa. Perdón, tú sabes cómo soy yo. No es que sea presionista, pero son realidades. Ahí están los hechos registrados. María Corina Machado, coordinadora nacional de venta de Venezuela, está conmigo. Regreso un momento. De vuelta con María Corina Machado. Oye, una cantidad, María Corina, de comentarios impresionantes. De hecho, ahorita voy a retomar uno porque me pareció muy interesante. Oye, te decía, María Corina, a ver, a mí el cuento ese de la comunidad internacional a mí ya no me cabe. O sea, yo lo he visto en otros escenarios. El resultado es que se sale con la suya el régimen o el gobierno que sea. La reaccionitis anda por todos lados con comunicados, etcétera. Pero al final de cuentas no se logra nada hacia el interior. Yo no dudo que sea lo mismo en Venezuela. ¿Por qué? Porque ya también lo hemos visto en Venezuela. Y lo hemos visto con tu caso particularmente también, María Corina. Hay un apoyo enorme para María Corina Machado lo hay, pero ahí estás con impedimento de salida, ahí estás inhabilitada y aquí estás hablando conmigo de nueva cuenta en un déjà vu de no sé cuántos años atrás desde que tú y yo nos conocemos. Entonces, ¿por qué le sigues apostando a la comunidad internacional si realmente no han conseguido nada en escenarios como Nicaragua y el propio Venezuela? Bueno, en primer lugar, la comunidad internacional democrática, claro que tiene una responsabilidad después de todo. aquí en territorio venezolano están operando fuerzas de Rusia, de Irán, de China, de Cuba, se buscan desestabilizar la región, incluso las bases mismas de las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Es un tema de seguridad hemisférica, punto, lo saben. La migración brutal que está ocurriendo no se va a detener hasta que no salga Maduro. El crecimiento del narcotráfico y de todas las actividades delictivas de lavado de dólares, de financiamiento del terrorismo como la propia justicia de los Estados Unidos ha demostrado no se va a detener. Ahora, tú no puedes pedirle a la comunidad internacional que esté dispuesto a mantener posiciones de más firmeza que la propia dirección política de las fuerzas democráticas venezolanas esté dispuesta a hacer. Eso no va a ocurrir. Y así como el pueblo de Venezuela lo ha dado todo en estos años, hemos tenido un problema de dirección política y eso hay que asumirlo. Y esa ha sido una de las razones por las cuales se ha provocado esa desconexión y esa desmoralización que durante meses vimos en la sociedad venezolana. Y por eso la primaria ha generado esta esperanza, Fernando, porque la gente ha dicho ahora yo sí puedo escoger y ahora yo sí voy a confiar en quienes me demuestran o me han demostrado que están dispuestos a ir hasta el final. Y el final es no desviarse de esa ruta, no transar de espaldas al país, no estar dispuesto a cohabitar con un sistema, sino enfrentarlo en sus raíces. Entonces, yo sí creo que este es un momento inédito, créeme, lo que le está ocurriendo al régimen en sus bases es realmente brutal. Mira, a mí me pasa, acabo de llegar de Varina, fui a Sabaneta, el pueblo donde Chávez nació, donde tienen a la gente controlada, perseguida, amenazada, se llevaron presos al señor que nos alquiló el sonido y ahí habían miles de personas en la calle, gente que depende de una bolsa de comida y me decían yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, que me voten, que me quiten la beca, que me quiten la comida, pero esta es mi última oportunidad. Me lo dicen en las altabalas, los militares, Fernando, me mandan a parar con el SEBIN y el DEGESIM, gran error, porque me permiten a mí hablar con los militares y escuchar lo que me dicen y me dicen usted no está sola, nosotros la protegemos, siga adelante, tienen esposas, tienen hijos, tienen madres y saben además la corrupción obscena que se está produciendo en las cúpulas de las Fuerzas Armadas. Entonces, el régimen está en un momento donde se le ha vuelto agua sus bases de represión y de control social, donde el país se ha ilusionado y no hay nada más poderoso y contagioso que la esperanza y cuando la esperanza se trata de hacer que tus hijos regresen. Esto nos une a los venezolanos y por lo tanto eso es lo que significa hasta el final, Fernando. Fíjate que me dices todo esto y sigo leyendo en tu respuesta que le apuestas a una movilización, que le apuestas a una movilización no solo de las bases opositoras, de todos los que me acabas de mencionar, de policías, de militares, de ciudadanos, de civiles y esa movilización tiene que ser en las calles y hay quienes interpretan de tus seguidores tu final como esto. No voy a dar el nombre de la persona para protegerlo pero dice ir hasta el final es y será ejercer la desobediencia civil junto a la ingobernabilidad del régimen hasta que lo hagamos renunciar. Este seguidor tuyo lo interpreta así. ¿Está en lo correcto? ¿Qué le respondes? Déjame hacer pausa. Regreso para que le aclare si esa es la línea de pensamiento que le estás ofreciendo o si no es por ahí. Ya vengamos. De vuelta con María Corina Machado es el último segmento que rápido se van las entrevistas siempre con María Corina. A ver, María, dice este seguidor tuyo interpreta tu final como, en resumidas cuentas, desobediencia civil junto a la ingobernabilidad del régimen para hacerlo renunciar. esa es la línea ¿está interpretando correctamente el final del que tú hablas? A ver, Fernando, cuando tú enfrentas una tiranía cruel y desalmada como la que existe en Venezuela, el ejercicio de tus derechos es siempre rebeldía, es siempre desobediencia y eso es lo que representan hoy las primarias después de lo que han hecho. Vamos a ir a participar y vamos a votar en contra de esa írita inhabilitación y demostrarle al régimen lo que ese papelito significa para los venezolanos. Y vamos a ganar y vamos a arrasar y a partir de allí empieza una siguiente etapa, una etapa donde vendrá más organización, más fuerza, más desafíos y más entusiasmo. Mira, el grado de esperanza que yo estoy sintiendo cuando yo voy a estas concentraciones en pueblos donde yo esperaba 100, 200, 300 personas, Fernando, y se aparecen 2.000, 3.000, 4.000 gente que camina dos y tres horas bajo una pepa sol y llegan allí y se abrazan y cantan y lloran y rezan y oran, pero lloran hombres grandes, fornidos y yo te digo, son lágrimas de esperanza, esto es, muy poderoso y ellos han subestimado al pueblo de Venezuela, nos han subestimado y nosotros mismos quizás también en algún momento perdimos esa confianza en nosotros y permíteme decir algo, este es un proceso de construcción de confianza, de confianza en nosotros mismos unos en otros y eso se va a materializar el día de la primaria y va a ser un trampolín para lo que va a venir después, que es duro, que es riesgoso, que es desafiante, claro que lo es, pero así ha sido siempre en la historia de la humanidad, la lucha por la libertad y la lucha por tus hijos que es al final lo que estamos dando hoy, por eso este mensaje yo le quiero llegar a cada venezolano que está afuera y decirle, esta lucha es para que ustedes regresen, necesitamos que participen en las primarias, que se inscriban en las primarias y que ese día estén unidos a sus madres, a sus hermanos, a sus hijos, que estamos aquí y que estamos dando esa lucha para unir a Venezuela, óyeme bien, para unir a Venezuela, ese es el final por el que estamos dándolo todo, arriesgándolo todo y construyéndolo todo, porque lo vamos a lograr, no tengas duda. Bien, me voy a, me voy a tener que despedir, pero te quiero hacer una última pregunta, a ver si me queda un poquito de tiempo, esta, esta va, va un poquito más allá. María Corina, ¿cómo sacarías a todos los participantes de este régimen? ¿Cómo te deshaces de este entramado? ¿Por qué no es nada más Maduro, no es nada más Diosdado, no es nada más Tarek? Es muy grande, ¿estarías dispuesta a negociar una justicia transicional, por ejemplo? Mira, la justicia es justicia y lo que no puedes ofrecerle a Venezuela es la impunidad. Ahora, yo estoy muy clara que deseamos una negociación seria y real, pero una negociación para la salida, no una negociación para la quedada, para la cohabitación, que es lo que hemos tenido hasta ahora. Tú puedes estar seguro que una vez que ganemos la primaria, aquí te va a plantear una nueva etapa de negociación, pero eso sí, ahora desde una posición de fuerza, con legitimidad, con un pueblo que habrá avalado una ruta y un liderazgo y que va a estar en esa mesa de negociación, porque no se va a acordar nada de espalda al país que pueda satisfacer a unos, pero sacrificar una sociedad. así que claro que son enormes desafíos, los entiendo perfectamente, lo importante es que esto termine en la libertad y la justicia para Venezuela. Y nosotros desgraciadamente tenemos que terminar la entrevista. María Corina, te mando un abrazo, por supuesto, todo mi cariño, estamos siempre al pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela, al pendiente de lo que está ocurriendo contigo y con todos los demás, por supuesto. Así que cualquier cosa nos comunicamos, suerte, suerte y espero que la próxima sea solo para hablar de buenas noticias. Un abrazo grande. Gracias a ti, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches, María Corina Machado, me acompañó, coordinadora nacional de eventos de Venezuela. Ahí está, ahí está, explicado por ella misma qué quiere decir con hasta el final. El final, hasta el final es hasta el final. Ese es el hasta el final de María Corina Machado. Aquí lo escucho.